La frase, porque es impersonal. Claro, pues ya está. Pues ya todo. Sintagma verbal. Tipo de predicado. Sintagma verbal. Predicado. Predicado a tus muertos. ¿Quién ha dicho eso? ¿Ha sido Adrián? No, perdón. Se me había olvidado que tenía microactivado. Escucha, Adrián. No estaba hablando para vosotros. Está hablando para mí. No, no. Adrián, hablamos luego tú y yo. Esto es una molestación.